Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea Y las mujeres son, lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vea Y Cali se está abornando para su fiesta más popular, con caña dulce y melocan, en la baila hasta el amanecer Habrá corrida de toros y en la noche, ahora fiesta y turma, en Cali miran, se sabe gozar En Cali miran, se sabe gozar De día a su solar, gente, no sé que aquí Cali se caliente De noche con lucecita, con farolitos se ven bonitas Que a fines viene a ser quietas, que este año vamos a reventar La rumba empezó a llorar, se íbamos a huachitos amanecer Con salsa y ají, no hay esposo ni mucho maní Oye con salsa y ají, hay con rocoto y ají, hoy enloquecí Oiga mire vea, vente hacia Cali para que vea Oiga mire vea, posee la feria para que vea Si usted va llegando, hay ese instoreto, que el solero se le va bien atento Corrida en la plaza, óyeme que mira, si vea la rumba y si quiera, si vea la limbo Oiga mire vea, hay que ser cali para que vea Si boteo fuertito, se pone bonito, si va al barrio obrero, se vuelve romero Si se me acalora, no mire la hora, tomase un raspado, te piña y cuinta cabao Oiga mire vea, posee la feria para que vea Aquí no hay pelea, aquí no hay problema, mi gente tranquila, disfruta y rumbea Pido una botella, pido una cerveza y un té de baile salsa Que el peruano siempre que entra Oiga mire vea, si vea, si vea Si va rindido, oiga un consejito, si va manejando, se mete en un lío Tenece tranquilo, ya está amanecido Y después de la rumba, ahí va y hace papance Oiga mire vea, hay que ser cali para que vea Oiga mire vea, posee la feria para que vea Oiga ese mango Oiga mire vea, posee la feria para que vea Oye, qué ricos son, la, 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 la Qué rico mi guapo, oye mi gente Y dicen, oye David Ebea, que se acercan y para que vean Oye, David Ebea, que se acercan y para que vean Oye, cómo me acuerda a esa canción de Café Colombia Esa colombiana Y dice, oye David Ebea, que se acercan y para que vean Quería que te cantara, Cali te canto y te cantaré Después que pasé la feria, la ropa sigue como es Y así queda debotado y aquí queda comprobado Que las mujeres de Cali, oye mami, tienen sabrosura ¿Y por qué? Salsa, porque mueven la cintura Y las mujeres de Cali, tienen sabrosura ¿Y por qué cosa? Salsa, mami, porque mueven la cintura Vámonos te digo El sonero cantando como ayer La salsa del barrio, tú ves Salsa, nada más y salsa Óyeme, qué rico Ay, vamos allá ¿Qué rico canciona? Gracias.